Lo que nosotros hacemos es presentar mediante datos actualizados, que de hecho estos datos los estamos viendo en tiempo real prácticamente en la sala. Ya en estas diapositivas que ustedes tienen aquí en pantalla, ya se incorporan las secciones que el gobierno definió para la semana previa y básicamente nosotros estamos viendo un reflejo de lo que ocurriría en el país, de seguir el curso que hasta la fecha hemos tenido. De hecho, si ustedes ven ahí, tenemos una línea azul que lo que refleja es la proyección que nosotros manejamos, como les digo, ya con las medidas incorporadas y en rojo lo que ustedes ven es lo que realmente está pasando en el país día a día. Si ustedes ven, ambas líneas están en realidad bastante juntas, lo cual quiere decir que la proyección ha sido bastante atinada, ha estado muy cerca de la realidad y el otro dato que quiero que vean en esta diapositiva es cómo el efecto de lo que está ocurriendo en este momento nos puede llevar en un corto plazo a tener una situación de prácticamente 110 mil, 100 mil más o menos, casos diagnosticados acumulados para el 14 de agosto del presente año, lo cual es una fecha bastante próxima a donde nos encontramos. Y esa es la primera llamada de atención que yo quería hacer con esta presentación. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que es la tendencia de camas de hospitalización. Y si ustedes ven acá, esto ya está impactando en algunas de las situaciones que nosotros manejamos a diario, como por ejemplo es el traslado de pacientes desde su hogar hacia el Sistema Hospitalario Nacional, en el cual ya a la fecha estamos teniendo más de un traslado por hora y eso definitivamente impacta en todo el Sistema Nacional de Traslados de Pacientes, tanto Cruz Roja como traslados mediados por la caja, inclusive en algunos casos mediante empresa privada que participa de lo que es el traslado de pacientes hacia centros hospitalarios. Si ustedes ven esta diapositiva, van a ver que la misma proyección para el 14 de agosto, estamos hablando de cerca de 1.800 personas hospitalizadas en camas del Sistema Sanitario Nacional, lo cual, si bien es cierto, en el relojito que ven a la derecha de la pantalla, en este momento no está incidiendo significativamente en la ocupación nacional. De seguir esta tendencia, vamos a tener una situación que realmente va a impactar sobre todo lo que es el sistema sanitario y sobre lo que es la ocupación, que como ustedes conocen, es una ocupación que es limitada, a pesar de que la institución, la Caja Costarricense de Seguro Social, ha hecho un montón de medidas para ampliar su capacidad instalada, no sólo desde el punto de vista de camas de hospital, sino del recurso humano y de equipamiento para poderle hacer frente a esta situación de emergencia, pero de seguir como vamos es posible que a pesar de todas estas medidas tomadas, no podamos hacerle frente a una situación caótica como la que se observa en las tendencias que tenemos actualmente. Si pasamos a la siguiente, aquí vemos un indicador que para todo el equipo de análisis de situación ha sido crítico y creo que es un embudo de muchas otras cosas, pero es un indicador que es reflejo de cómo está la situación nacional. Y aquí incluyo no sólo la parte de camas, que tal vez es un número muy representativo, pero aquí también incluyo lo que es el recurso humano, que si la enfermedad sigue a como ha estado afectando al país, vamos a empezar a tener disminución de la capacidad para atención de pacientes en unidades de cuidados intensivos, producto de contacto con la enfermedad y de incapacidades. Además de eso, lo que es equipo de protección personal, mayor cantidad de pacientes, mayor recurso se va a necesitar de equipo de protección personal y como lo mencionaba hace un rato, inclusive traslados y demás. Les decía que esto es un indicador muy importante porque esto, como lo han explicado las autoridades de salud en las conferencias previas, es un reflejo de cuál es el último eslabón dentro de lo que es la atención que nosotros tenemos para enfrentar a la enfermedad. O sea, si un paciente empieza a deteriorarse, este es el último arma que tenemos para poder enfrentar al COVID y realmente, si ustedes ven ahí, tenemos una capacidad que también es limitada, como lo mencionaba, para el caso de camas hospitalarias. De seguir con esta tendencia y vuelvo a hacer énfasis en lo cerca que está la línea de lo real, de la línea de la proyección, para el 14 de agosto vamos a tener cerca de 360 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, lo cual rebasaría nuestra capacidad actual, inclusive rebasaría nuestra capacidad con la ampliación que se está pensando hacer de urgencia en los próximos días. Eso es lo que quería comentarles, es como les digo, una llamada de atención para ver en el lugar en el que estamos y al lugar al que vamos de seguir la tendencia que tenemos en este momento, a pesar de las medidas que el gobierno tomó para la semana actual, que ya están, como les decía al inicio, incorporadas dentro de este análisis que les estamos presentando.